Lejos De casa Me encontré Sin saber A dónde ir Nada llenó Mi corazón Nada sació Mi interior Convénceme De mi error Ayúdame A volver A ti Vuelvo a casa Vuelvo a casa A la casa De mi padre Que me ama Y me llama Me llamas por mi nombre Aunque conoces mi pasado Aún así me aceptas Y tu hijo Y tu hijo Y tu hijo Y tu hijo En mi mayor dolor Y tu amor Anicé Mis ojos Hacia ti Con brazos abiertos Tú esperaste Tú esperaste Por mí Me abrazas con Tu perdón Llegado Llegado estoy Por tu amor Vuelvo a casa Vuelvo a casa Vuelvo a casa Y tu hijo Y tu hijo Y tu hijo Y tu hijo Oh gracias Padre amado Y tu hijo Soy Tú tienes La última palabra Y tu hijo Y tu palabra Es amor Perdido Perdido Estaba Y tu amor En control De muerte A vida Me llamas Me llamas Aquí está Tu casa Se alegró Tu corazón Me has vestido Me has vestido De tu amor Me llamas Tu hijo Estaba Y tu amor Me encontró Tu muerte En vida Me llamas Estaba Está en Su casa Se alegró Tu corazón Me has vestido Tu amor Vuelvo a casa, vuelvo a casa A la casa de mi padre Quiero amar y me llaman Llamas por mi nombre Aunque conoces mi pasador Aún así me aceptas Y tu hijo soy Y tu hijo solo él no pudo hacer Y tu hijo solo de amor tan grande Y tu hijo no lo hay Y tu hijo solo de tu hijo Y tu hijo solo de amor tan grande Y tu hijo solo de amor tan grande